¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos ya prácticamente cerrando la semana y como siempre nosotros desde aquí comentándoles toda la información actualizada, todo lo que ha pasado en la localidad de Presidencia Roquesa Espeña. Anoche lo anticipábamos estos múltiples allanamientos que se han llevado adelante en la Ciudad Termal, principalmente en la delegación de la Policía Federal Argentina. Para conocer más detalles respecto de esta investigación, lo tenemos en comunicación a través de videollamada al fiscal federal, al doctor Patricio Sabadini, bueno, justamente para conocer mayores detalles de cómo se lleva a cabo la investigación en estas últimas horas. Doctor Sabadini, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, consulta, ¿cuáles son los datos hasta el momento, digo, para que la gente conozca? ¿Hubo avances respecto a esta investigación que se ha llevado adelante y por supuesto también los allanamientos? Sí, bueno, mucha información más de la que ya está circulando no puedo por una cuestión de que estamos analizando lo que se secuestró y otras aristas, otras hipótesis también de investigación, ¿no? Bueno, esto surge en base a una denuncia del 6 de septiembre, una persona que ha sido interceptada en la ruta cercanía a la localidad de Quitilipi por personal de la Policía Federal, la Dirección de Brigadas, en la cual, bueno, mediante coacción y extorsión, bueno, logran después de hallar prendas o bienes sin el aval aduanero, le exigen que no solamente que le entreguen esta mercadería, sino que también custodian a esta persona a su domicilio acá en Resistencia, en el barrio de Las Palmeras, en el cual, bueno, proceden a ingresar a su domicilio, tal como surgen de las imágenes que están circulando, ingresan al barrio custodiado por la camioneta de la Policía Federal, ingresan a su domicilio y, bueno, extraen otros elementos como ser televisores, equipo de audio y demás bienes, ¿no? Entonces, en virtud de ello, esta denuncia se logró ubicar a los principales responsables, interviene como gestión de las medidas y la investigación la Policía, la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia del Chaco, así como la Policía Federal también, ¿no? Delegación Resistencia. ¿Cuántos allanamientos se han llevado adelante hasta esta hora de la tarde y cuántas personas hay detenidas hasta el momento? Son aproximadamente 7 o 8 detenimientos, los cuales tenemos por el momento, su momento por el momento, unas 6 personas detenidas. ¿Son todos efectivos federales, doctor? Todos relacionados con la Fuerza Federal. Y como resultado de los allanamientos, uno se logró con un arma que no era reglamentaria, cual se va a analizar el arma, quién es el titular, en el caso de que pueda ubicarse la numeración, y esto dentro de las oficinas de uno de los jefes, que hayan dado los jefes de brigad, concretamente, y parte de lo que ha sido sustraído, como el equipo de audio, ¿no? Entonces, bueno, ahora esperando que culminen las medidas, porque ya se están llevando a cabo, ahí tiene un proceso de análisis, de redactar actas y demás cuestiones burocráticas, van a ser elevadas al juzgado federal, y el juzgado federal procederá, a cargo de la doctora Nina Perger, procederá a las indagatorias respectivas. Doctor, al margen, digo, de estos allanamientos, de estas 6 personas, perdón, 6 personas, me dijo recién, ¿no es cierto? Entonces, ¿agrega una más? Sí, sí, han sido allanados, no vimos mérito, por el momento, para una detención, pero bueno, de esto recién empieza, y hay información que obviamente no se las puedo brindar, ¿no? Al margen, digo, de estas acciones que se han llevado adelante en las últimas horas, este reciente, esta reciente arma que se ha encontrado en estos allanamientos, ¿se habla de la posibilidad también de que exista manejo de estupefacientes? Nosotros no descartamos ningún tipo de línea en ese sentido, en cuanto a los delitos implicados, ¿no? En el momento no vemos que esté involucrado una situación de tráfico de estupefacientes, o al menos colindante con el delito, no lo descartamos. Le reitero, esto recién, realmente, esta investigación no tiene ni dos semanas. Doctor, en medio de esta seis detenciones, ¿estarían estas personas detenidas el jefe de la delegación de la Policía Federal y el jefe de la brigada, justamente, de la Fuerza Federal? Bueno, en principio son todos los, el personal que intervino en el operativo. Tengo entendido que la cúpula ahí de la jurisdicción federal, de la Policía Federal, en Sazpeña, hizo una presentación al juzgado federal de Sazpeña, a la cual obviamente vamos a pedir informes independientemente de la tesitura que pueda tener el juez. Puede ocurrir que el juez quiera investigar el hecho, lo cual puede hacer un pedido de la jueza Nínez Perger. Obviamente, anticipando nosotros, no vemos un, por el momento, una situación en la cual tenga que pasar con la investigación a Sazpeña. Obviamente, estamos recién con el inicio de investigación y, bueno, veremos más adelante. Pero, por lo pronto, puedo decirles esto. Perfecto. Entonces, digo, para no entorpecer justamente la investigación, van a continuar los allanamientos y seguramente habrá más detenciones respecto al caso. Y si continúan los allanamientos, no podría decírselo. Estamos evaluando la información que nos acercan las fuerzas, en este caso, la división de delitos económicos que depende la policía de la provincia del Chaco. Perfecto. Doctor Sabadini, agradecemos su tiempo. Muchas gracias por la deferencia, por estar con nosotros en Noticiero Nuevo al Mediodía. Muy amable. Por favor, a ustedes, gracias. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del fiscal federal, el doctor Patricio Sabadini, dando detalles respecto a esta investigación que se está llevando adelante en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Aproximadamente, hasta esta hora de la tarde, ocho allanamientos, seis detenciones, se ha llevado adelante también el secuestro de un arma. La policía de la provincia del Chaco, a través del Departamento de Investigaciones Complejas, están llevando adelante las tareas correspondientes, los trabajos investigativos en la ciudad termal. Continuamos con más noticias y con más información en Noticiero Nueve al Mediodía.